Hola, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en la presentación del libro tan esperada presentación de la comunidad indígena La Mirada de las Mujeres, de la autoría de Inés Castro Apresa, María del Socorro del Carmen Herrera Tukuch, María Lutgarda Kamal Abán, Cecilia López Pérez, Juana Isabel Pérez Teratol y Mercedes Pérez Pérez. Es un libro editado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas con el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica y, por supuesto, la Asociación Civil Quinal, ANCETIC. Yo soy Rafaela Fontanot, soy alumna del doctorado en Estudios e Intervención Feministas en el mismo Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Pues les doy la bienvenida a esta presentación de un libro, pues, que es producto del trabajo de algunos años de las compañeras que han estado trabajando en esta asociación de Quinal ANCETIC y, pues, que han ido desarrollando este trabajo a partir, pues, de sus experiencias y que nos vienen a presentar el día de hoy con mucho cariño y, pues, estamos ansiosas de escucharlas. Así que, pues, sin más preámbulo, las voy a ir presentando y, pues, recordándoles que tienen cinco minutos cada una para su presentación. Y, pues, vamos a escuchar primeramente a, ahorita les digo, a Micaela Hernández Mesa. Hola, Micaela, bienvenidas a todas. ¿Cómo están? Las saludo con mucho cariño. Y voy a leer una semblanza de Micaela Hernández Mesa. Micaela nació en Xichiltonil, municipio de Tenejapa. Se llama así porque hay muchas piedritas allí, por eso le dicen Xichiltonil. Estudió también su primaria allí y ella nos cuenta, me vine a los 17 años a San Cristóbal de las Casas. Fue trabajadora doméstica y conoció a Yolanda Castro a presa porque vivía al lado de su casa. Y ella y María López, también Celtal, la invitaron a trabajar a la cooperativa Paz Holoviletic desde el año de 1991. Y ella regresa siempre a su comunidad para ayudar a su papá y a su mamá para sembrar, pues, la milpa, el frijol, la calabaza. Y es fundadora desde el año 1995, junto con la compañera Celtal, también Micaela Hernández, la afrocolombiana Nelis Palomo Finada, Cristina Orsí y Mery Tichín, también Celtal de Uxchuk, la comunidad de Uxchuk, de la Asociación Civil Quinal Ancetic. También formó parte de la fundación del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres Quinal Ancetic, el mismo Quinal, donde estuvo un tiempo y después se pasó nuevamente a Quinal Ancetic. Apoyó por cuatro años el trabajo en los talleres de derechos de las mujeres y un año en el diplomado Ciudadanía, Género y Defensoría de los Derechos en su generación 2015-2016. Es una traductora excelente del Celtal al español y también del Sotzil al español. Bienvenida, Micaela. Te escuchamos atentamente. Gracias. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Espero que todo bien. Pues gracias por la palabra. Bueno, pues mi nombre es Micaela Hernández Mesa, soy la presidenta de Quinal Ancetic. Y pues eso, como escuchamos que ya leyeron un poco de la historia, cómo empezamos a trabajar con la cooperativa de Jolomayetik en 96, que se constituye una cooperativa de mujeres indígenas de los altos de Chiapas. Y entonces, pues ahí empezamos a ver un poco las necesidades de las mujeres, cómo están viviendo su situación familiar, situaciones, pues individuales con las mujeres. Sobre todo, ahí nos lleva a tomar esa decisión con las mujeres, pues con Yolanda Castro, pues que también visitábamos a las comunidades, pues visitamos en cada municipio, que es importante conocer nuestros derechos como mujer, porque en las comunidades, pues no es reconocida, pues es todo rechazada, es olvidado en ese tiempo. Y entonces, pues nos llevó en ese actuar como conocer, como platicar con las mujeres, y con las hijas también, pues porque las hijas, pues no es conocidas también, que tenga un derecho para poder participar, sobre todo en las hijas, ¿no? Entonces que, pues si ya llegan a tener 13 años, 14 años para adelante, pues ya es para que ya se casen, ya es para tener hijos y ya quedar en casa. Y entonces, pues eso, muchos eso nos llevó a pensar con las mujeres, junto con las abuelas, las que nos acompañó en caminar a aprender cómo podemos hablar, que no se llamaba derecho en ese año, no existía, pues también buscamos la traducción, pensándolo, cómo puede entender a las mujeres, cómo puede entender a las hijas también. Y entonces, pues eso, pues llevamos pláticas a las comunidades, la que, pues es el taller, taller de derecho con las mujeres y jóvenes. Y entonces, pues eso, llegamos a presentarnos, y también esta situación también, pues con los compañeros, con los esposos, con los hijos, pues que también este, pues uno de ellos llegaron a pensar, pues que sí están viviendo en sus casas, que a veces también es forma también como que, pues es normal, es normal también para los hombres o para los compañeros también, que los tratan así sus esposas o a sus hijas, porque pues todo lo que lo enseñan también a las comunidades o en sus casas, que se reproducen, ¿no? Y entonces, pues eso de los talleres, pues pensamos más, que no es suficiente nada más platicar en las comunidades, que también se puede abrir, pues que también esté ya en diferentes estados. Se llegó a tomar ya la que es el diplomado en 2011. Entonces, se hizo crecer el conocimiento de esa parte de esos talleres. Y entonces, pues eso, pues se empezó el diplomado con la doctora Inés, que también uno de ellas, que es mi maestra, que también, pues me enseñó que no terminamos aprender de todo, ¿no? Y entonces, pues sí, como ella decía, pues que yo también hacía las traducciones en Celtal y Zotilia Español, pues porque también es importante tenerla así en nuestros idiomas maternas, para que vayan escuchando a las mujeres, para que vayan entendiendo a las mujeres, que también los hace entender todo eso, ¿no? Que se hace la traducción en nuestros idiomas. Y entonces, por eso, pues apoyaba también ese diplomado, pues que estaba al lado de Sesmeca, pues que ya muchos también llegaron las mujeres a tomar ese diplomado. Pues ese les ayudó mucho para duplicar en sus comunidades, para que puedan también capacitar a otras jóvenes y también a mujeres, que también, pues es importante platicar en diferentes comunidades o en diferentes municipios, pues donde se empezó a trabajar más también, pues ya es en otros estados, pues la que es Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero y de los Altos de Chiapas. Entonces, pues esos diplomados, pues se formaron varias promotoras y monitoras también de las comunidades y de los municipios. Y entonces, pues llegaron también a hablar con los presidentes municipales y aquí también de San Cristóbal, pues conocer las instituciones, cómo pueden atender a las mujeres y a los jóvenes, pues para que nos vayan tomando en cuenta, porque muchas veces llegamos a los juzgados, llegamos a los ministerios públicos, pues que no es tomado en cuenta a las mujeres, pues muchos no lo escuchan, pues peor si no hablan español y entonces pues eso no los atienden, pues a como debe de ser. Y entonces por eso también se formó a esas jóvenes y las mujeres, pues para que pueden dar seguimiento en sus comunidades. Y entonces pues así fue viniendo nuestras historias, nuestras experiencias, pues con las compañeras. Y entonces pues por ahora es la que se ha llevado a cabo de esos diplomados para que se vayan fortaleciendo a muchas mujeres y a todas las jóvenes también. Pues no sé si tengan alguna duda, pregunta. Perdón, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, Micaela, por tu participación, por tus palabras y por esta información tan valiosa que nos das. Vamos a anotar las preguntas para posteriormente ponernos de acuerdo cómo las vamos a responder. Y pues vamos a estar pendientes de si hay esas preguntas o comentarios. Bueno, vamos a continuar con la presentación del libro y les voy a presentar con mucho gusto a la semblanza de Celina García Morales que nos va a platicar a continuación del trabajo que dio forma a este libro La Comunidad Indígena, la mirada de las mujeres. Ella es Celina García Morales, dice, nos cuenta, soy una mujer indígena soque, de 27 años de edad, nací en la Comunidad de la Nueva Unión, municipio de Benemérito de las Américas, en la zona de la selva Lacandona. En el año 2010 fui una de las beneficiadas del proyecto de asistencia social a jóvenes indígenas impulsado por Quinal Ancetic. Ellos pues nos facilitaron, ellas, albergue, alimentación y sobre todo formaciones y capacitaciones mediante talleres en diferentes temas y actividades. Una de ellas, pues el que sería hoy el diplomado que ya nos han venido contando. Ella es licenciada en contaduría, titulada por medio de tesis denominada Proceso de la Contabilidad de Costos por Órdenes de Producción de la Cooperativa Jolom Mayaetik en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la Facultad de Ciencias Administrativas. Actualmente, nos sigue contando, soy parte de la mesa directiva del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres Quinal Ancetic, CFOCAM. Al mismo tiempo, soy la administradora y contadora interna de la misma asociación, siempre desde la mirada del trabajo colectivo y beneficio a las mujeres jóvenes y a la población infantil. Celina, bienvenida. Ya te queremos escuchar. Adelante. Hola, muy buenos días. Me llamo Celina. Como decía hace rato, soy de una comunidad que se llama La Nueva Unión y soy indígena Soque. Nosotras llegamos a Quinal en el 2010 y con base a eso en el 2011 empezamos las capacitaciones en talleres con la doctora Inés. Al principio, que se llamaba Talleres de Derechos o Talleres sobre Conocer la Violencia, los tipos de violencia, y prácticamente empezó con todas las jóvenes que estábamos aquí. Y esos talleres, conforme nosotros fuimos aprendiendo de los tipos de violencia, los derechos, todo lo que íbamos aprendiendo, lo básico, empezamos como en el año 2012 y 2013 como a replicar en nuestras comunidades y en nuestras lenguas indígenas los talleres. Llevábamos los talleres en nuestras comunidades para explicarle a las mujeres en nuestras lenguas cuáles eran los tipos de violencia que se viven, porque en las comunidades se viven las violencias pero no se nombra o no sabemos cómo se llama. Y entonces esto era como para, primero para visibilizar que existe la violencia, que las mujeres en las comunidades viven la violencia, pero no la nombran. Y entonces fue una, fueron varios talleres y en eso nos dimos cuenta que era muy interesante de que nosotras diéramos los talleres en nuestras lenguas porque las mujeres participaban más, se sentían más en confianza en platicar sus vivencias en sus propias lenguas indígenas. Y entonces es todo esto, estos talleres que fueron pasando años y años que fueron dando origen al diplomado que es ahora porque pues empezó todo como talleres. y bueno, también en este libro se habla de la cosecha que tuvo, que es la cosecha de Quinal Ancetic que viene siendo Sefocam. Sefocam es el centro de formación y capacitación para mujeres, Quinal Ancetic AC, que fue constituida, bueno, este fue el sueño de Quinal desde los años 2000 y entonces en el 2013 se constituyó legalmente para darle como más forma a Sefocam. Y hoy en día, pues que viene siendo la cosecha cuenta con varias áreas y una de las principales que viene sosteniendo todavía la parte del diplomado es el área de derechos. El área de derechos que sigue impartiendo talleres pero ahora ya no solo con mujeres adultas sino que también con jóvenes y también con niños. Estamos implementando los talleres con niños y nosotros vemos muy importante como este proceso que se ha tenido desde 2011 hasta 2022 porque Sefocam ya da sus propios talleres solo de derecho y obviamente no se habla de derecho como se habla con las adultas pero se trata de como inculcar a los niños desde temprana edad sobre el respeto, la autoestima, el bullying y la equidad de género sobre todo de que los niños y las niñas de las comunidades aprendan a convivir desde pequeños en conjunto sin problemas sin que haya una balanza hacia los hombres o hacia las mujeres y entonces este trabajo lo hemos venido haciendo igual ya como por cuatro años más o menos con los niños y aparte el año pasado se implementó el trabajo con los jóvenes que es lo mismo que se pretende trabajar talleres y tipos de violencia porque en la adolescencia pues ya son otros tipos de violencia igual que se viven en las comunidades y en las ciudades eso es uno de los de las áreas de Sefocam que son muy que es lo que viene siendo también una parte muy importante que salió desde el diplomado que se que todas que las integrantes del área de derechos este se formaron y se capacitaron en el diplomado también está el área de salud que que pues es más este todo lo relacionado con con la medicina ancestral las plantas medicinales y y todo eso y también se dan capacitaciones en esos temas y también tenemos áreas de agroecología de servicios y y este bueno de ahí han salido varias cosas ahora pero en el libro pues sí se remarcaba eso de que la la cosecha de de Quinal es ver cómo ha crecido igual Sefocam y también cómo ha el área de derecho ha crecido con la ayuda del diplomado y pues eso no creo que los las preguntas van al final muchas gracias Celina pues ahí vamos enterándonos de los contenidos de este libro pues testimonial y y que nos eh informa nos da eh bastante información sobre el trabajo que ustedes realizan eh y eh pues le da mucho valor a este libro la comunidad indígena la mirada de las mujeres y vamos a a seguir pues con la presentación eh de Katia de Katia Leite Chávez eh mujer originaria de Tlaltenco Tlahuac ella es ecofeminista indígena y coordinadora en la cooperativa cultural Itzpapalotl la cual fomenta la recuperación del trabajo agrícola y artístico de las mujeres a partir del reconocimiento de los derechos humanos colectivos culturales y ambientales ella practica la cartonería y el modelado en barro y también se identifica como lesbo feminista indígena estudió la licenciatura en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y es impulsora y fundadora de la primera red feminista de los pueblos originarios de la cuenca de México como Tláhuac Xochimilco y Milpa Alta ha participado desde 2007 en la resistencia por la conservación de la tierra y la zona patrimonio allí mismo en Tláhuac Xochimilco y Milpa Alta y contra la mega urbanización desde un enfoque de las mujeres adelante Katia te escuchamos sí gracias por el espacio y por la invitación pues yo redacté algunas palabras sobre el libro que nos compartieron para leer y pues dice así para mí este es un libro necesario para dar a conocer el importante y hermoso trabajo que ha realizado Kinalan Setik en coordinación con el CESMECA Centro de Estudios sobre México y Centroamérica de la UNACH Universidad Autónoma de Chiapas y otras organizaciones que son parte de este proceso como la misma RECOSUR la red de cooperativas del sur de la cual ya somos parte como cooperativa Itzpapalotra primero es importante dicho trabajo porque se centra en la visibilización de la identidad y los saberes propios de las mujeres como parte de un pueblo originario pero no solo se queda ahí sino que eso es encaminado a formar y adentrar a las más jóvenes hacia la defensa de nuestros derechos humanos y colectivos también como mujeres de los pueblos originarios y en el caso de las mujeres que ya tienen una trayectoria más larga de incidencia a nivel comunitario político y social se busca fortalecer dicho trabajo a través también del intercambio de experiencias creando un tejido muy rico de conocimiento y fortalezas para las mujeres es un ejercicio trascendental para que las mujeres reconstruyamos nuestra memoria colectiva a partir de la experiencia propia de las mujeres originarias que muchas veces queda de lado en otras narrativas que aún tienen sesgos patriarcales ya que si no construimos desde nosotras nuestra propia historia siempre vamos a ser definidas por otros actores y lo interesante de esto es que se trata de formación y fortalecimiento a la par de la práctica y la acción concreta en procesos de defensa comunitaria y creación colectiva es decir una formación vinculada a procesos vivos comunitarios desde las mujeres originarias es así que el ejercicio del idioma propio es una prioridad también en estos espacios de formación y fortalecimiento apoyando el aprendizaje de la lectoescritura del soque y el sol por ejemplo es decir se apoya el recurso de la escritura en sus propios idiomas de otras compañeras y no solo esto sino que no se imponen conceptos desde la academia sino que se dialogan interculturalmente con las concepciones propias de las mujeres de las comunidades dando la posibilidad de crear nuestras propias narrativas que devuelvan y reconozcan la sabiduría de las mujeres quienes son las que viven y vivimos directamente procesos comunitarios de esta forma se apoya la resolución de conflictos o el logro de los objetivos organizativos que buscan las mujeres en sus propias comunidades sin este diálogo y reconocimiento de las concepciones originarias de las mujeres en particular es muy difícil que haya cambios a nivel comunitario por lo que escuchar a las mujeres originarias es un ejercicio político vital para tejer autonomía y cambiar realmente la realidad de nuestros pueblos y este trabajo se viene realizando en estos grandiosos espacios coordinados por mujeres comprometidas con mujeres de nuestros pueblos lo que es muy grato y digno de aplaudir las voces en este libro testimonian el impulso tan importante que representa para cada una de las participantes provenientes de los pueblos el contar con espacios de reflexión y autoconciencia pues eso les puedo compartir muchas gracias por este trabajo tan valioso en el cual también nos podemos reflejar mujeres de otros lugares para mí es como una obra que tenemos que leer también para aprender y para retomar en nuestro contexto al contrario muchas gracias a ti Katia y vamos a ver al final algunos minutos para más comentarios por lo pronto vamos a continuar con la presentación y le toca el turno a Silvia Hernández está por allí ¿verdad? Silvia creo que sí sí por aquí estoy hola sí muy bien hola Silvia les voy a leer la semblanza de Silvia Hernández también ella es originaria de Tierra y Libertad marqués de comillas Chiapas ella es proveniente de una familia indígena y campesina es hablante del idioma celtal y como segunda lengua el español llegó a San Cristóbal en el año 2013 en la organización Kinalancetik donde tuvo la oportunidad de participar en los talleres de formación en derechos de las mujeres junto con otras compañeras monitoras de derechos de las mujeres que venían de distintas comunidades también a la vez formó parte del grupo de estudiantes que era apoyada por la organización donde UD nos cuenta continuar su segundo al quinto año de estudio de nivel superior su licenciatura es en planeación en desarrollo rural que cursó entre el año 2012 y el 2017 y desde el 2014 ha participado en el diplomado que ya nos han venido describiendo de ciudadanía género y defensoría de los derechos impartido por Kinalan CETIC en convenio con la UNICACH la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha sido asistente en ese diplomado actualmente colabora en el centro de formación y capacitación para mujeres de la misma asociación como nos han venido revelando y como integrante del área de derechos de las mujeres donde se da acompañamiento y asesoría jurídica y nos va a ampliar esta información Silvia adelante te escuchamos atentamente muchas gracias bueno es un honor así que del trabajo que han venido haciendo las compañeras y por supuesto de todo esto que ellas rescatan experiencia o este trabajo o este porque de cierta forma para poder investigar la historia de sus comunidades la situación que se vive en el interior de sus comunidades las compañeras de Yucatán Maribel Socorro también las compañeras de San Andrés y a ver en un momento me tocó aprender con ellas y que ya llevaban mucho tiempo en este trabajo organizado de luchar sobre todo por luchar por los derechos de las comunidades como lo que ya compartimos venían acá Silvia creo que no sé si estás leyendo bueno un mensaje que si podrías apagar tu cámara para que te podemos escuchar mejor muy bien adelante gracias bueno lo que comentaba es compartir el trabajo que han hecho porque fui parte de esta formación de este diplomado que en su momento es ciudadanía género y defensoría de los derechos actualmente ya en defensa de la tierra y el territorio el poder leer nuevamente en su momento las escuché ahora sí de viva voz la historia que 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 escriben en este libro historias que se cuestionan ellas se cuestionan toda esta situación que se vive al interior de las comunidades sobre todo donde pues la participación es a veces nula no no es fácil participar al interior de las asambleas al interior de actividades así que tenga que ver con algún caso en las compañeras sobre todo la vida libre de violencia y reflejar y cuestionarse como lo hace Maribel de género de decir soy madre el ser ahora sí que ahora cómo le hago con estos estereotipos son son reflexiones que se se cuestionan a través de preguntas que ellas mismas bueno creo que y revelarse con estos estereotipos asignados y también a la vez la dificultad nos enfrentamos las mujeres las mujeres indígenas como lo lo mencionan las y y es poder entender esas leyes que a su vez también implica como lo 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 este María del Socorro que que pueda surtir un efecto y comunitario muy muy bien muchas gracias Silvia te escuchamos un poco cortado pero este Silvia pues nos platica desde su propia experiencia y su labor en en la asociación desde pues los derechos humanos verdad ella es abogada o tiene formación en derechos humanos entonces pues nos platica desde su propia experiencia pues lo que es trabajar con otras mujeres y pues la capacitación en derechos humanos tan importante verdad en en las comunidades y entre mujeres bueno pues para cerrar ya nos queda un poco tiempo bueno estamos más bien con el tiempo justo o muy a tiempo y vamos a cerrar con la participación de la doctora Inés Castro Apresa ella es docente investigadora del posgrado en estudios e intervención feministas del centro de estudios superiores de México y Centro América e integrante pues también de la asociación Quinalan CETIC y le cedemos la palabra pues a Inés muchas gracias te escuchamos con atención gracias Rafaela gracias Micaela gracias Silvia Celina y Katia gracias a todas por por esta participación ya todas apuntaron en realidad lo esencial del libro que es este uno de los varios productos del proyecto político académico que es el diplomado el diplomado tiene una larga historia como ya se ha señalado empezó como talleres de derechos en el 2011 y como como resultado digamos de esto que comentó Micaela de la larga lucha de más de 30 años que han desarrollado estas organizaciones Quinalan CETIC Elsefocam y Jolong Mayetik y cuyos frutos como Celina como Katia lo han señalado pues son diversos incluyendo la propia red de cooperativas del sur de la que es parte la cooperativa de Katia de Katia Leite entonces esta idea digamos de que no era suficiente con hablar de problemas y soluciones en las asambleas de mujeres que es digamos uno de los de los de los mismos éxitos o logros o resultados que ha tenido el trabajo de Quinalan CETIC digamos promover estas asambleas comunitarias pero ahí aunque esta forma organizativa de toma de decisiones y de construcción de autonomía de las mujeres de pueblos originarios prefiero hablar en esos términos que indígenas pero esta es una es una discusión aparte por importante que fuese digamos no era suficiente como dijo de alguna manera Micaela conversar y discutir en esos espacios sobre problemáticas que tienen que ver con derechos una palabra que no es propia de las de los idiomas originarios más de 60 en todo el país más de 7 en el estado de Chiapas tenían que encontrar digamos los mecanismos para poder transmitir todas estas ideas pero en todo caso lo que señaló Micaela fue que no era suficiente discutirlo en estas asambleas generales que se realizan en las instalaciones de Quinal y Cefocam Colón Mayetik en San Cristóbal de las Casas y las propias de cada grupo en cada comunidad no era suficiente y por eso nacieron los talleres ahora bien alguna vez Marcela Lagarde esta teórica feminista mexicana tan importante para para muchas mujeres para la teoría feminista para la generación de la propia ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que es quiero decir una de las cosas centrales que hemos revisado todos estos años no o sea aprender la legislación es fundamental cuando fue diputada Marcela Lagarde en 2007 por un partido de oposición de aquel momento se creó esta ley bueno entonces Marcela Lagarde dijo una vez que por qué seguir con tantos talleres y no crear diplomados nuestra idea no nació digamos directamente de esta de esta sugerencia de Marcela Lagarde sino que la escuchamos años después pero por supuesto que todas las participantes vimos como necesario que se creara un diplomado que se formalizara entre Kinal Ancetik y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas entonces empezamos digamos de 2011 pasamos a 2015 con un diplomado que como se ha mencionado primero se llamó ciudadanía género y defensoría de los derechos y en las dos últimas generaciones son siete generaciones que hemos de mujeres con quienes hemos trabajado en las dos últimas se convirtió en mujeres comunidad y defensa del territorio quiero llamar la atención aquí que este proyecto político académico académico político tiene transformaciones a lo largo del tiempo y en este título ustedes pueden ver quienes nos están escuchando quienes estamos aquí que hay un cambio de categorías ciudadanía género y derechos por mujeres comunidad y defensa del territorio aquí hay toda una concepción política y una transformación política en donde intentamos digamos este seguir trabajando la formación jurídica la formación para el litigio estratégico la formación por supuesto en estudios de género la misma categoría de género tan polémica tan discutida en las teorías descoloniales particularmente María Lugones que habla de la colonialidad del género si seguimos trabajando con teorías feministas cada vez más pero también quiero señalar que al incluir las categorías de mujeres comunidad y defensa del territorio estamos apostándole más a un proyecto comunitario es decir no es suficiente hablar de los derechos individuales que es todo lo que trabajamos durante los talleres sino empezar a pensar en derechos colectivos pero incluso más allá de este cajón digamos de este cajón teórico político que son los derechos la ciudadanía sociedad civil democracia si es es un paquete digamos que cobró mucha fuerza a mediados de los años 80 y que bueno varias personas entre ellas yo misma empezamos a cuestionar digamos como 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 lo que fue ¿no? como la creación de un consenso básico la transformación social radical ¿no? del periodo de los años 70 80 60 por supuesto donde tenían mucha fuerza las teorías marxistas donde tenían mucha fuerza la idea de la revolución socialista comunista por este otro paquete ¿verdad? entonces nosotras estamos tratando digamos de cuestionar sí es importante hablar de derechos es importante hablar de de derechos individuales de derechos colectivos pero es también muy importante volver a los saberes ancestrales volver a a una reconstrucción comunitaria indígena que es lo que estamos haciendo en la jornada académica la comunidad indígena en la mirada de las mujeres y este libro es resultado de esa jornada académica como uno de los de las actividades más importantes dentro del diplomado este libro es resultado de aquella primera jornada académica que realizamos usualmente en los meses de marzo y que en este caso fue de 2016 en donde son las mujeres mismas de pueblos originarios quienes hablan de la historia de sus comunidades hemos construido una metodología al respecto que estamos sistematizando bueno mi sabático va de eso justamente sistematizar teorizar conceptualizar problematizar politizar este proyecto político académico entonces este libro decía yo es resultado de esa jornada académica las mujeres tenemos una mirada distinta sobre los procesos políticos económicos sociales culturales y esa voz ha sido silenciada por eso la importancia de un posgrado en estudios e intervención feministas por cierto porque tenemos que seguir organizándonos como decíamos en los 80 como mujeres ¿verdad? pero no desde esa perspectiva mujerista sino una una organización que trascienda lo individual que que colectivice las experiencias por eso el diplomado está orientado a mujeres indígenas de pueblos originarios mujeres de pueblos originarios de todo el país ya dijo Micaela quienes han participado Yucatán Quintana Roo Chiapas por supuesto Guerrero Oaxaca y pretendemos ampliar esta experiencia que pasó de talleres a diplomado y que estamos buscando hacer algo más todavía continuar esto estas mujeres tienen que estar organizadas estas mujeres tienen que estar comprometidas con sus comunidades y pueblos estas mujeres tienen de alguna manera que ser líderes porque el conocimiento que que trabajamos dentro de este proyecto político académico y todo el acompañamiento que les damos lo que busca es no sólo fortalecer a mujeres en lo individual sino que esas mujeres puedan no me gusta tanto el término de replicar el conocimiento pero digamos compartir el conocimiento por eso Celina destacaba que un elemento característico de este proyecto político académico ha sido fomentar que sean las mujeres mismas quienes lleven el conocimiento a sus comunidades en sus idiomas originarios porque es un sueño guajiro es es como una torre de babel pretender enseñar en español y dar por sentado que todas estamos entendiendo lo mismo eso es intervención en sentido estricto intervención colonial y eso nunca lo hemos hecho entonces somos coherentes en ese sentido digamos y este es uno de los aportes que que ha tenido este este proyecto desde luego toda esta lucha de más de 30 años de Quinala Ancetik de sus fundadoras dos de las cuales siguen siguen con nosotras Yolanda Castro Presa y Micaela Hernández Mesa dentro de todo este proyecto el uso y la preservación de los idiomas originarios por lo tanto originarios por lo tanto es fundamental cuando una lengua es mejor llamarlo idioma cuando un idioma originario muere muere toda una cultura porque cada idioma tiene sus propias complejidades su propia concepción del mundo la manera específica en cómo llaman cómo enuncian las transformaciones del tiempo cómo saben cuándo va a llover cuál es la relación que se tiene con los cerros con la tierra y el territorio todo eso queremos recuperarlo queremos ser parte de ese proceso de construcción política ya no académica una construcción política de una sociedad otra un mundo donde quepan otros mundos pero donde las mujeres y los hombres de pueblos originarios tengan realmente un papel protagónico una autonomía política que permita que puedan decidir sobre todo lo que les compete e ir desplazándonos e ir desplazando en primer lugar a las élites y las clases políticas porque hoy por hoy aunque cada vez hay más mujeres en cargos de elección popular de pueblos originarios aunque hay más mujeres y hombres también en toma de decisiones me refiero siempre a pueblos originarios no podemos pensar en que están siendo partícipes decisivos decisivas de todo lo que se está decidiendo en este país desde hace mucho tiempo entonces este es un pequeño grano de arena hay otros tantos granos de arena esto este proyecto político académico es un pequeño grano de arena como uno de los productos de las conquistas de los resultados de ese trabajo de más de 30 años de Kinala Ancetic quiero decir que finalmente que para nosotras es muy importante que en cada generación del diplomado las compañeras tomen un caso de defensa vulneración de derechos y en las últimas dos generaciones ha habido casos de defensa del territorio y por otra parte que se siga digamos compartiendo a través de talleres en las comunidades y en los idiomas originarios de cada compañera todo este todo este aprendizaje colectivo porque y con eso cierro sabemos que en las teorías feministas la experiencia es una de las categorías centrales la experiencia es fuente de conocimiento es fuente de generación de de procesos colectivos partimos de esa experiencia colectiva y por lo tanto sabemos que todas tenemos un conocimiento específico y mujeres de pueblos originarios siempre tienen conocimientos de comunidad de pueblos indígenas siempre los tienen y eso es justamente lo que nos ha permitido tener todos estos resultados ese reconocimiento ese espejeo continuo ese reconocimiento de que todas tienen un conocimiento ya previo sobre la base de la experiencia colectiva familiar individual si se quiere pero lo colectivo aquí es fundamental entonces estamos recuperando muchas cosas a través de este proyecto político académico y en el libro ustedes pueden encontrar la primera aproximación de lo que significa reconstruir la historia de la propia comunidad los las les invito a que lean el libro muchas gracias muchas gracias Inés por compartirnos tu experiencia muchas gracias a Micaela Celina Katia Silvia también por compartirnos sus saberes su conocimiento y también de lo que hace pues esta asociación y pues muchas felicidades por este libro por esta entrega esperemos que haya otras más para que podamos pues enterarnos y alegrarnos de que siguen trabajando y que la asociación y su trabajo pues sigue rindiendo frutos ya para pues cerrar esta presentación alguna de ustedes si quisiera agregar algo más Micaela Celina Katia Silvia si quieren cerrar ya brevemente con algún comentario adicional las escuchamos o para después pues darles la información de cómo pueden conseguir este libro ojearlo o leerlo ver sus contenidos ya en más específico pues yo agradecer a las compañeras el estar el poner el cuerpo en estos procesos porque sin el compromiso de del resto de las compañeras pues este sería difícil tener estos aprendizajes para otras comunidades como es nuestro caso allá en Cuenca de México en donde por ejemplo si nos acercamos estos procesos las escuchamos las leemos compartimos espacios pues seguramente que aprenderemos bastante de ellas que ya llevan también más tiempo y también nosotras podremos compartir cosas con ustedes entonces pues gracias por estar Katia así sea así sea pues gracias este las agradezco mucho pues por haber estado con con ustedes para presentar este libro para Quinal y para las compañeras pues es importante que que lo lean que lo conocen pues está plasmado todo como dijo la doctora Inés pues que ha sido muy importante pues de las comunidades sus palabras sus conocimientos que todo ahí cuentan también sus experiencias como dijo Inés pues que también es importante retomar todo nuestros conocimientos tanto de tierra y territorio pues a lo mejor se puede pensar que tiene que ver todo eso pero es parte también de la política como se ha trabajado la tierra como se conoce como está recuperando todas nuestras historias de nuestras abuelas abuelos y entonces pues eso queremos más este reconocer y que también en otras comunidades en diferentes estados municipios que también eso este que se lleva a a que reconozcan toda nuestras historias y como mujer y como este jóvenes también que vayan retomando y entonces pues les agradezco a a todas y que hayan tomado también sus tiempos para presentar todo también nuestro trabajo como quinal y pues a la doctora Inés que también este pues nos ha enseñado mucho todo eso pues si no si no estuvieran ellas tanto Yolanda Castro pues no no aprendemos como dice Katia este pues es parte también de de reconocer todos nuestros esfuerzos todo lo que se ha hecho con las compañeras o con todas las que están escuchando pues muchas gracias gracias a ti Selena que que se extienda su palabra pues bueno bueno pues igual agradecer mucho a la doctora Inés por por invitarnos a presentar el libro y al momento de de releer el libro pues fue para mí fue transportarme nuevamente a los principios del del diplomado recordarme allí sin saber nada absolutamente nada de los tipos de violencia y cómo fui creciendo aprendiendo poco a poco desde desde lo personal entonces si yo pude aprender así desde poquito yo creo que muchas muchas mujeres muchas de las generaciones han aprendido un montón y sea estoy muy segura que se han generado muchos cambios en la vida de las mujeres de las compañeras de las jóvenes que han estado en los diplomados porque la verdad ha sido este muy muy bonito y bueno también pues sobre todo agradecerte a ti también este rafaela por estar aquí con nosotras a katia a katia y a silvia a micaela y a yolanda también que sin yolanda y micaela pues no existiría nada y pues bueno pues muchas gracias al contrario al contrario selina gracias por la invitación y a micaela y y a todas les agradezco la invitación y si no hay alguna otra participación pues les comento que el libro de la comunidad indígena la mirada de las mujeres se encuentra disponible en su versión digital en el repositorio institucional del sesmeca ustedes entran a la página del centro de estudios superiores de méxico y centroamérica sesmeca y allí pueden entrar al repositorio y descargar este libro o si prefieren conseguir la versión impresa tener la versión impresa pues también está disponible en la librería universitaria de la universidad de ciencias y artes de chiapas unicach pues pueden ir ya a conseguir este libro y pues yo les agradezco mucho su presencia su interés en este libro y pues me despido nos despedimos y pues nos vemos a la próxima a la próxima